Muy buenas noches, bienvenidos a Intercampañando. No se habla de campañas en este programa. ¿Cómo están, chicos? Esto es como Magritte, esto no es una pipa, esto no busca tu voto, eso no es propaganda, él no quiere más que un chesco y una torta, pero no quiere que oír sus propuestas. Te lo juro, Virgencita Santa, no es campaña. Todo es tu ilusión óptica, Vicente. Siempre, jóvenes, muy buenas noches. ¿Puedes platicarle a la gente que este periodo de intercampaña es una tremenda ridiculez? Porque es una cosa que hay entre la precampaña y la campaña. ¿Le llamas momento de reflexión ridícula? Dicen ellos y que para fiscalizar a los gastos. Lo cierto es que todo sigue igual, nada más que no pueden hacer eventos masivos ni decir yo soy el bueno. En realidad... Pero, perdón, Garza, si los invitas ahorita un bautizo 15 años, lo que sea, van a lo que sea con tal de que salgan en alguna cámara. Es solo un intento de que reflexionen, pero no se les da. Por eso, miren el resumen de Daniel Sánchez. Dice la señora X que va por Claudia. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y para demostrarlo, presumió la denuncia que este lunes interpuso en su contra. ¿Está bien? ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Qué se trata esta denuncia, don Chil? Pues el del uso indebido, el uso ilegal de recursos públicos en beneficio de la candidata de Morena. Con todo y eso, Claudia asegura que sigue escalando en las preferencias. Además de que no deja de ponerle ritmo a la contienda. ¿Qué canción te da energía para seguir? I will survive. ¿O qué? Y mientras las precandidatas hacen como que no hacen, el embajador Salazar asegura que en la Casa Blanca ni tienen gallo. Yo trabajo así, en la misma manera que hemos tenido yo y el presidente Páez, sin meternos nosotros a la política o tener una candidata, y ahora quizás un tercer candidato, tener referencia. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Oigan, pues ayer en el Consejo Nacional del PRD, Xochitl Galvez parece que sacó el pollito que trae adentro a pasear, porque salió muy vestida de amarillo en este evento donde postularon además al presidente del PRD, fíjense, como candidato plurinominal al Senado. Exactamente. O sea, al huesado. Al huesado, tal cual, tú muy bien lo dices. Lo subió a las redes sociales, mira ahí está el abrazo, y esto es lo que dijo Xochitl Galvez. El PRD es la izquierda valiente, que siempre ha hablado al pueblo con la verdad. Vamos adelante, con valor, a darlo todo, para que México sea esa nación más justa y progresista por la que el PRD ha luchado siempre. ¡Viva el PRD! Ay, es tan bonito cuando todos se muerden la lengua. Los que hoy son Alianza hasta los que apoyan. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos días vimos a Xochitl Galvez haciéndole mucha merequetengue a un rapero que era un músico? Yo soy tu fan, le dijo. Al Santa Fe, ¿no? Ese. Oye, Santa Fe, ¿unas rinitas o qué? Tienen muchas ganas y mucha gente, mucha gente. Y aquí andamos, puro Santa Fe. Puro México. ¡Arriba Santa Fe! ¿Pero qué creen? ¿Qué? Pues luego resulta que cuando a él le preguntan, oye, te vimos con Xochitl Galvez, entonces vas a votar por la alianza o qué. Pues él no sabe quién es Xochitl Galvez. Pero si ella le dijo, ¿qué onda, güey? Y él le dijo, yo te apoyo y el barrio te apoya. Pues él le olvidó. Ok. Nunca supo. Yo creo que ahí nadie sabe quién es nadie. Mire. Estuvimos recientemente con Xochitl Galvez allá, este, apoyándola. Algunos no los gustó mucho. Ni sabía quién era. No, pues así me para la gente. No, pues le digo, no, suerte, pues. Se le contó. Le digo, pero pues que yo no sé de esto. No, yo no sabía, pues. No, yo apoyo al que apoya al barrio. ¡Azco, cabrón! Ni sabía quién era. Se me hace que en Morena ya le habían dado su torta y le dijeron, es al que apoya al barrio o que somos nosotros. Pero una cosa y te digo, ahora él ya sabe quién es ella y ella ya sabe quién es ella. No, sin duda. No, pues ella fingió que sabía y luego ya se dio cuenta que no la conocían. A la que sí conocen y la conocen con todo el corazón porque ahí estuvo toda la plana mayor de Morena en el ungimiento, ¿se dice? Sí, sí. Pues sí, como el rey león, como cuando levantas a tu bestia y dices... 21 gobernadores ahí también metidos. Todos los gobernadores, todos los excandidatos, todos menos Marcelo porque Marcelo no da pa' tanto. Va a un evento, pero ya no puede más. Y entonces, pues ya obviamente como candidata de Morena, pues fíjate tú que Claudia se sintió inspirada, pero inspirada de su lado izquierdo, del cerebro izquierdo, de la promesa izquierda. Y levantó el brazo izquierdo y dijo, sí, acepto. Y con su permiso voy a levantar la mano izquierda. Tiene derecho, o como solemos decir aquí, tiene zurdo. Porque los zurdos también tienen derechos. Sí, señor. Protesto como candidata a la presidencia de la república. Por la coalición, sigamos haciendo historia. Siente el poder de la mano izquierda de... Libretas para zurdos. Ahora podré escribir hasta el borde. Pues sí, miren, ya no puede ser ambidiestra. Nada puede estar cuadrado. Entonces yo supongo que en su nueva fase zurda, no sé, la coleta del lado izquierdo. Digo, de entrada, para que sepamos que es de izquierda, así. Ándale. ¿Y esa barba le pusieron una barba? Pues no sé, porque es la sombra, si no te crece, te crecen otras cosas. Pero fíjate, la bastan de mando ¿de qué lado, Vicente? Pues tiene que ir del lado izquierdo, no puede ser. Y así se lo entregó el presidente y ella así lo sostiene, con el lado izquierdo y ahí lo va llevando como si fuera báculo. Y si nos lleva al país en coche, ¿cómo? Pues va a tener que manejar del lado izquierdo. Que le traigan uno de Inglaterra a un coche. Que le traigan uno de Londres. Vamos a ser ingleses, qué emoción. Ay, todo izquierdo. Oye, pero si no todo es izquierdo, tiene buen pie izquierdo, tiene buen pie derecho, al parecer. Nos presume en su podcast del día de hoy, habíamos visto las imágenes, que para ella no hay montaña suficientemente alta que ella no logre escalar. Se le da la trepada. Se le da la trepada, es trepadorcísima, pero de verdad, con una enjundia, la profesional del trepamiento de muro se quedó abajo. Ella iba por una pregunta, por otra pregunta. Oye, pues agilita sí es. Muy agilita. Yo dije, ay, si hacen a los otros candidatos subir igual y no suben. Pero fíjate tú, así lo hizo y todo esto respondió de su propia vida. No se arrepiente de nada de hecho. Y vamos a escalar la pared para poder recoger varias preguntas. ¿Qué te hubiera gustado saber de joven qué sabes ahora? Paciencia. ¿Cuál fue la primera cima que has alcanzado? Pues quizá cuando termine la carrera, ¿no? y llevarte a la cima del cielo. Ay, es un momento. ¿Montaner? Sí. ¿Montaner de la montana que escaló? Ya vimos que en esto de la intercampaña, pues, todos están teniendo consejos políticos. Les decía yo, cualquier pretexto es bueno para acompañar. Movimiento Ciudadano no iba a ser la excepción. Hicieron también su Consejo Nacional para reunir a todas las fuerzas vivas del Movimiento Ciudadano y lo que más llamó la atención, ustedes pensarán, no, pues, Jorge Álvarez Maire. Claro. No, 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 no. Lo que más llamó la atención es ver a Yahui, ver a Yahui en su gran regreso triunfal con un nuevo jingle para la campaña dedicado al candidato presidencial. Mira, vamos a escuchar tantito. Arraigate, Maire. ¡Venga! No, pues, qué entusiasmo, ¿eh? Sí, no, bueno. Pero hubo un momento de confusión porque todo el mundo esperaba a Yahui y de repente, pues, estaba ahí Gibran Ramírez y entonces algunos despistados dijeron, no, pues, ya creció Yahui y se confundieron y dijeron, mira, ya me lo encontré aquí afuera y, mira, dijeron, no, pues, este sí creció y ya no trae el trajecito. No, la verdad es que se mantiene todavía Yahui, digamos que más agraciado. En su pubertad, en su pubertad. Oigan, Gibran, Gibran no. Jorge Álvarez Maínez anunció a través de sus redes sociales que ha incorporado a su equipo a la que fuera candidata presidencial primero del Partido de la Rosa y después que se unió a Convergencia, luego Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, la va a tener como coordinadora de temas de gobierno. Entonces, pues, bueno, ya le va a aportar un poco de experiencia a su campaña y como no tuvo mucha actividad que digamos, sí encontramos que Jorge Álvarez Maínez a través de sus redes sociales participó aquí con nuestros compañeros de Político MX y se aventó un rapidín. ¡Ay, joder! Se aventó un rapidín con Pablo De Leo. ¿Cómo un rapidín con Pablo De Leo? ¡Véalo! ¡No! 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 ¿Quién es tu grupo favorito de busco? Híjole, este... ¡Arráncate México! Digamos, de todas las épocas de los virus. De mi época, Vampire Weekend. ¡Ay, el futuro está en tus manos! ¡Ay, el que se llevó un regañazo del presidente fue el gobernador de San Luis Potosí porque ayer hubo un evento donde el presidente estaba y miren nada más cómo viola la ley electoral. Escuchen. La cuarta transformación que encabezará Claudia Sheinman Pardo en este año 2024. No estoy de acuerdo con esas expresiones. Se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Entonces, no debía decir el nombre de Claudia, no debía decir que apoyaba el proyecto, no debía decir todo lo que dijo. Entonces, el presidente pon los regalos. Oye, Yelina, ¿y tú te lo vas a castigar? El ineptitud no existe. Seguro que lo va a intentar. Ah, pero lo que sí se vale es reciclar campañas. Eso es hasta ecológico, ¿no? Como toda esa basura. Sí, baratísimo. Entonces, fíjate tú, Juan Pablo Delgado que tú y yo adoramos que es de allá de León, Guanajuato, hizo hace unos años una campaña para el Movimiento Ciudadano justamente en su estado, en Guanajuato, con una velita. Y entonces, Yulma Rocha que recién llegó al Movimiento Ciudadano y no entiende nada, dice, ay, ¿cómo le hago para ser como MC? Ay, busquen el spot que hizo Juan Pablo que ese sí es de la naranja. Y entonces, que lo copia. Sí, bien copiona, pero es de mismo partido, no ha de ser delito. Miren ustedes. Por lo menos no se quejarán. Es momento de recuperar la paz. Es momento de recuperar nuestra tranquilidad. Vamos juntos sin miedo al cambio. Y mira, es tan caro tener una buena idea y las que últimamente tienen son tan malas que yo votaría por un reciclaje compable, digo, compadre, completo de spot, sí o no, compadre. Sí, sí, compadre. Pálate, compadre. A mí nadie me regaló nada. He conseguido lo que tengo a base de esfuerzo y trabajo duro. A los ocho años aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. En un camión como este me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. No, bueno. Oigan, permítanme platicarles de la zacatecana más veracruzana, Rocío Nale, que ya le está entrando ahora sí de lleno. Todavía no se sabe bien cuántos municipios tiene Veracruz, pero eso es otro tema. Pero ya le está entrando durísimo a la campaña. Subí un video en redes donde ella dice que es una mujer cumplidora porque le encargaron de hacer una refinería y la hizo. Ya que sirva, ya hizo otra cosa. Más caras, otra cosa, pero eso no. Pero a ella le gustan los retos. Construimos en tiempo récord una refinería. Soy una mujer de compromisos, trabajo, retos y resultados. Por amor, a Veracruz. No, no fueron anuncios, son interpretaciones. Ah, muy bien. Vámonos a los interprotagonistas. Óigalo, inter, esperamos mañana a ver si se aparece acá con nosotros. Gracias. no, 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 No,